Aquí les presento al Dr. Abraham Bridges, el cual tiene un video en Tech Talk que ustedes lo pueden ver, lo pueden buscar, se llama así mismo, el Dr. Touch. Ustedes lo pueden buscar, muy interesante este video yo se los ponía a los estudiantes, para que lo analicen por su importancia, por la importancia esa del contacto con el paciente. Y fíjense que, por qué, why, the power hand, el poder de las manos, el poder de ese toque con un paciente, es importante. La importancia del Dr. Touch. Aquí les presento a Sherlock Holmes, esa imagen muy importante, porque siempre les digo que el estudiante, el médico, tiene que ser un investigador con el paciente. Hay muchas cosas que si no las investiga, no las observa, no se le tiene que observarla, se le escapan datos semiológicos que los puede llevar a enfermedad, diagnóstico, más que inclusive con una resonancia muchas veces. Ok, así que, nos vamos con esto, vamos entonces a colocar acá, fíjense, esto sería lo que es prácticamente la medicina hoy. Aquí tenemos una representación del récord electrónico, aquí tenemos una medicina televisada, la telemedicina, ¿no?, prácticamente. Y aquí una reunión de médicos con su laptop, con su, la ciencia, no la negamos. Un desarrollo increíble y muy importante. Pero este es importante, este toque del paciente. Fíjense que, y aquí les muestro cómo ese toque, la, vamos a decir, cumpliendo con la ética y respetando el espacio de ese paciente, el toque, la, la, vamos a llamarle la caricia, que se sienta visto, hay un pase de visita aquí, muy interesante, que el paciente se vea valorado de cerca, esto es muy importante. Y de ahí entonces, algunos, algunos términos, algunos puntos importantes que emanan de eso y se plasman prácticamente en el video, ustedes lo pueden ver. No lo pongo porque, para evitar el copyright. Sería, el paciente quiere ser valorado de cerca, que le palpen, que le ausculten, ese quiere ver examinado. Es muy importante ese contacto con el, con el, desde el primer contacto en el consultorio, valorado por ese medio. El doctor puede sentir sus emociones y preocupaciones en el primer contacto. Es muy importante ese contacto visual que estoy diciendo valorado por el doctor. Eso, eso vale de mucho. Sé que eso ocurre independientemente de que se usen los medios de imagenológicos, desarrollados, etc. Pero ese dato es importantísimo. Así podemos sentir más profundamente los sentimientos del paciente. Esto es de tremendo valor para, tanto para el paciente como médico. Debido a que, lógicamente, el paciente quiere sentir el toque del doctor. El examen. Profundirse en la relación médico-paciente. Muy interesante. Y se crea una interesante conexión entre el médico y el paciente. Yo creo que esto es un tip importante para los estudiantes que van a ser médicos. Inclusive esto es para los médicos que ya hoy, los que ya hoy son médicos, también les hago saber esto. Quizás para recordárselo. Quizás muchos que me ven cumplen con esto. Felicidades. No es nada nuevo. Pero el toque de un doctor. Recordar que el paciente va buscando esperanza. Va buscando, además de explicar su enfermedad, va buscando amor. Va buscando esa diselpidia del futuro que no sabe qué pasará con él. Va buscando donde el doctor. Bueno, nos vamos entonces con el tema.